Bueno, pues continuamos con la jornada y vamos a empezar con la primera de las mesas redondas, donde vamos a hablar de la situación actual y de los retos del futuro. Tenemos con nosotros a Antonio Gato Casado, concejal de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica del Ayuntamiento de Valladolid. Buenos días, Antonio. Buenos días. Tenemos también con nosotros a Alejandro García Pellitero, presidente de la Maricu. Buenos días, Alejandro. Buenos días. A Javier Lavalga Vaca, presidente de FECOSVA. Buenos días, Javier. Buenos días. Y a Jaime Fernández La Fuente, presidente de los CERES de Valladolid. Buenos días, Aire. Buenos días. Bueno, pues yo lo primero que quería preguntar, teniendo la oportunidad que tenemos aquí a nuestro concejal de Hacienda, Antonio Gato, y teniendo en cuenta que para nosotros la colaboración con las administraciones públicas en toda la política de activación del centro nos parece fundamental, pues nos gustaría que brevemente, por favor, porque luego también podemos hacer un debate, nos pudieras contar un poquito cuáles son esas líneas básicas o más importantes en las cuales se está trabajando desde el Ayuntamiento de Valladolid, pues para tratar de impulsar y reactivar el centro nacional. Muy bien, muchas gracias, Ángela, por invitarlos al Ayuntamiento a estar hoy en este foro. Bueno, hablando de comercio, siempre nos gusta hablar de comercio, siempre nos gusta estar con el sector, estar con sus asociaciones, con la CVE, con la Cámara, con la hostelería, porque es un sector que en una ciudad como Valladolid, lo ha dicho a la secretaria general de COE, porque el sector servicios es, pero es casi todo en la ciudad, una ciudad que tiene tradición industrial, que la ha tenido, pero que realmente prácticamente el 70% de la riqueza que se produce en la ciudad, de la creación de riqueza, proviene del sector servicios. Y en el sector servicios el comercio es una parte muy importante, estamos hablando de 5.000 comercios, de 12.000 empleos, y una aportación muy importante a la riqueza de la ciudad. ¿Y qué estamos haciendo? Preguntabas. Bueno, pues tenemos dos grandes bloques, básicamente seis medidas, que voy a sintetizar mucho, por la verdad que no es que más has pedido. Seis medidas, que se dividen en dos grandes bloques. Uno es más de actitud, de qué actitud tiene el Ayuntamiento hacia comercio. Y ahí habría, pues, especialmente tres medidas. Una primera, que es, lógicamente, que tengamos un proyecto global de ciudad que favorezca la actividad comercial, especialmente la ciudad comercial del centro. Para eso necesitamos un instrumento urbanístico, adecuado, y estamos modificando el plan general de la nación urbana. De tal forma que la ciudad ahora, que es un poquito, un queso gruyer, donde hay muchos espacios vacíos en la zona que era urbanizable, la vamos a reducir hasta tal punto que de las 95.000 viviendas que había previstas en el plan general de la nación urbana del año 2004, nuevas viviendas, 95.000, se van a quedar reducidas en aproximadamente unas 23.000. Eso, ¿a qué lo decía? A una idea, a una idea de ciudad que tiene el equipo de la nación urbana del año 2004, que es, la ciudad es el modelo que triunfa y que está implantado hace muchos años en Francia, por ejemplo, en Alemania, o en Bérgica, o en Italia incluso también. Y una ciudad, sobre todo las que tienen cascos históricos, que concentra la actividad en el centro, también en los barrios, y que no se expande en marcha de aceite. Ese es el modelo americano, de marcha de aceite, que a nosotros no nos gusta. Y por tanto estamos tomando las medidas adecuadas para concentrar la ciudad, concentrar la revolución. Y ese es el primer modelo, porque sin eso, pues llevaremos a la atomización, ¿no? Una segunda medida, pues sin querer competir y establecer conflictos con las grandes superficies, sin querer abrir ningún frente, estimamos que hay ya excesivo número de metros cuadrados de grandes superficies por cada 1.000 habitantes, que es el ratio que se tiene. La mayoría de España está aproximadamente 350 metros cuadrados de grandes superficies por habitante, por cada 1.000 habitantes, perdón, por cada 1.000 habitantes. En Valladolid tenemos 450. Estamos ya bien servidos de grandes superficies, tenemos atendida la población y hay una oferta muy importante de grandes superficies. Y eso entendemos, pues que nos lleva a que no es necesario ampliar más. En ese sentido, la internet de Valladolid, pues se ha opuesto, como es conocido, a la ampliación de un centro comercial, que no se habla al sur, porque entendemos, no porque sea un y otro, porque entendemos que ya hay oferta suficiente, que eso realmente nos perjudica al sector comercial comercial. También hemos tomado medidas, se comentaba antes por Ana, estamos, bueno, con una pelea, una pelea administrativa, con que la ciudad de la justicia se haga en el centro, la ciudad de la justicia, para lo que fuera, no en el ámbito, fuera del centro histórico. Hemos tenido experiencias muy malas para el comercio. En la agencia tributaria, en la seguridad social, antes la de la agencia de desarrollo, la gente de las que ya llegó, la gente de las que ya fue la pionera. Todo esto está llevando a unos perjudicios importantes en pérdida de ventas del comercio, del comercio de la seguridad, del comercio de la vista, y no solo del comercio, para los que dirían seguro, que tampoco está muy contenta, con lo que tenemos en el centro de la ciudad los días de diario, por ejemplo, la actividad que había hace 5 años, 6 años, 8 años, para todo, para todo tipo de internet, incluso también para actividades como la banca, y ahora nos encontramos con una ciudad que se nota que se va perdiendo vida, que va perdiendo dinamismo, que el centro de la ciudad cada vez está más triste. Por lo tanto, esos son los 3 grandes bloques, nosotros que creemos que los equipamientos administrativos de importancia, los que tienen muchos funcionarios, que a su vez generan también la actividad, de mucha influencia de gente, deben estar en el centro. Y esas son las 3 grandes bloques. Y luego 3 más prosaicas, más económicas, más de apoyo directo, que son, por un lado, la Mesa del Comercio. La Mesa del Comercio, estamos ahí, estamos incrementando la educación económica, estamos con las antenas muy puestas para que todo lo que nos llega, de las asociaciones de FECUER, de la BADECO, de la Cámara, de las propuestas que nos llegan, atenderlas, estudiarlas con ellos, y que puedan se marcha y apoyarlas económicamente. Y bueno, pues incrementando un poco la educación económica. Otra medida muy importante, de la que se habla muy poco, muy poco. Tenemos un plan de empleo en el Ayuntamiento de Valladolid, que en el año 2016, el comercio de Valladolid ha sido destinatario, tanto en ayudas a la contratación, como en ayudas a la creación de empresas comerciales, de pequeñas empresas, de casi un millón de euros. Estamos hablando de, es uno de cada tres euros del plan de empleo del Ayuntamiento de Valladolid, el destinatario ha sido el comercio de Valladolid. Si vamos sumando a eso, a la Mesa del Comercio, pues estamos hablando de una ayuda económica muy importante. Y además, pues estamos ya a cabo. Última medida. Pues instar a la Administración que tiene las competencias, que es la Junta de Castilla y León, recogiendo las demandas del sector, los representantes del sector, a que reduzca el número de días festivos y domingos de apertura. En Castilla y León tenemos 16 días, 10 de ámbito estatal, de normativa general, y 6, que son, por verdad, digamos, decisión de la Comunidad Autónoma. Hemos instado, a reducción de la Mesa del Comercio, de común acuerdo, todas las administraciones, las asistentes, las organizaciones representantes, las asociaciones de comerciantes y el Ayuntamiento, a que se reduzcan de 16 a 12. Y en base a un criterio objetivo, que es que esos dos días, esos dos días que sobre los 10, los comerciantes de Valladolid estiman que deben permanecer, son los días que tienen interés comercial. Los únicos. Los otros cuatro no lo tienen. Por tanto, bueno, no hemos tenido mucho éxito, pero desde luego lo vamos a seguir intentando, porque siempre y cuando los comerciantes así nos lo vengan. Muchas gracias, Antonio. Alejandro, yo quería preguntarte, si nos puedes decidir también brevemente un poquito, cuál es la situación actual de la actividad comercial en Valladolid. Buenos días. Muchas gracias, Ángela, por esta jornada. Anda cero, dos media, Ayuntamiento. Habéis resumido muy bien, tanto Ana en su primera intervención, ahora Antonio con las medidas que se están tomando, cómo está Valladolid. La verdad es que creo que Valladolid está recogiendo los frutos de lo que se ha sembrado en los últimos 20 o 30 años a nivel urbanístico. Se ha permitido que salgan las administraciones fuera de la ciudad, que muchas empresas saquen sus oficinas y sus centros de trabajo fuera de las que se construya desmesuradamente en los municipios de Balfot. Tenemos una pérdida de población en Valladolid muy importante en los últimos años, ya estamos creo que por debajo de los 300.000 habitantes y vemos cómo poblaciones como Arroyo el crecimiento es exponencial. Al final lo que estás hablando, Antonio, del plano urbano que crea una ciudad compacta, igual llega un poco tarde. Agradecemos ese punto de vista porque queremos lo que hay que hacer, conseguir que la ciudad esté habitada porque lo que ahora mismo está pasando es que se está desertizando y es un resultado de lo mal que se han hecho las cosas a nivel urbanístico. Con el boom inmobiliario crecieron las urbanizaciones fuera de la capital y se ha aprovechado también por un crecimiento comercial. Vemos cómo en Arroyo tenemos, no solo en Valladolid, tenemos por encima de la media el número de superficie bruto alquilable por cada mil habitantes, como has dicho, sino que estamos a la cabeza en medianas superficies, que es en España, que sería el otro formato que se mide en ratios de comercio. Valladolid necesita reaccionar. Esas medidas que has planteado son buenas. Estamos en un año 2017 donde vuelve a haber datos negativos en el comercio. El 2016 fue un año bastante bueno. Yo creo que en general todos los comerciantes terminaron muy contentos del año, pero hemos comenzado el 2017 con unas rebajas muy malas. La verdad es que el famoso Black Friday, que fue una de las campañas estrellas del año pasado para el comercio, creemos que ha hecho mucho daño a la campaña de Navidad y a esas rebajas. Y como se implanten este tipo de campañas traídas de fuera, vamos a tener ese... Bueno, tenemos al consumidor un poco descolocado con tanta oferta y tanta promoción. Yo creo que hay que centrarse un poco más. A nivel regional también hay que trabajar no solo en la reducción de festivos, porque al final la ley de zonas de gran influencia turística lo que hace es permitir a las grandes superficies, a los comercios de más de 300 metros, abrir cuando los que tienen menos tienen libertad total de horario. O sea, creemos que favorece una parte que lo que hace es comerse cada vez más la tarta que hay para todos y se está desplazando el consumo a ese tipo de superficie. Valladolid ha perdido el atractivo comercial que tenía el sábado, por ejemplo. Estamos hablando de abrir los festivos cuando tenemos días suficientes entre semana para consumir. Yo creo que debemos potenciar el sábado que era el mejor día de venta que había en Valladolid antiguamente. Empezamos con el cierre de las entidades bancarias. Los sábados por la mañana mucha gente aprovechaba para bajar a hacer sus trámites bancarios. Ahora con la banca online tampoco es necesario, pero era otro atractivo más que teníamos en el comercio. Muchos comercios de centro, los sábados por la tarde, en la época de invierno que se supone que es comercial, también cierran. Eso nos indica cómo estamos perdiendo la batalla frente al atractivo de un centro comercial. El consumidor también le cuesta, a la hora de coger el coche y decir dónde voy, le cuesta decidir bajar al centro porque cada vez hay más impedimentos para llegar al centro. Ahora ya no solo es aparcar, el peligro por las multas. Vemos cómo los controles hicieron que un centro comercial como Equinacio fracasase, porque al final el principio del fin de Equinacio fue cuando hubo los controles de alcoholemia famosos para reducir que la gente no fuera ahí a tomar copas, ¿verdad? Eso lo recordaréis. Entonces, todo lo que sea impedimentos o la psicosis de que vas a tener un problema con tu coche cuando vienes al centro, impide que el consumidor también baje al centro. Ahora los carriles, los nuevos carriles cicloturistas están generando también ese malestar en los conductores, porque al final no sabes si tienes que ir a 30 por un carro o otro. O sea, estamos generando un poco también incomodidades para todo el consumidor. Todo eso hace que tengamos que tomar medidas drásticas a lo mejor a la hora de plantearnos qué queremos para Valladolid y para Vicente. Muchas gracias, Alejandro. Javier, yo quería preguntarte, porque sí que estamos hablando aquí mucho de la salida de muchas sedes administrativas de Valladolid. Hemos visto cómo primero salió ADE, luego ha salido Hacienda, luego la Seguridad Social. Y yo quería saber un poco, si nos puedes contar cuál ha sido un poco el impacto de estas salidas. Y también si a día de hoy se sigue notando o vemos que ya está un poco estabilizada esta caída y podemos ir un poquito, digamos más optimistas en esta vida. Sí, buenos días. En primer lugar, gracias a mi canal, a la TV, por invitarnos, a A3 Media, también por pensar en el comercio. y a todos vosotros que habéis venido aquí, muchos compañeros nuestros. La verdad es que las tres personas que han hablado antes de mí pues han dicho muchas cosas. Y decir cosas diferentes es complejo. Pero sí que los datos del centro, del casco urbano, del casco histórico de Valladolid, sí que quiero dar dos datos fundamentales porque es que el concejal de comercio Antonio es que en el casco histórico tenemos 1.089 comercios con más de 220.000 metros cuadrados y con más de 3.000 empleos. El comercio en Valladolid es la principal actividad que tenemos económica. Y los datos son demoledores en ese sentido. Por lo tanto, eso los comerciantes nos lo tenemos que creer y tenemos que reivindicar a todas las administraciones que tenemos nuestro derecho al pataleo y nuestro derecho a seguir trabajando y viviendo. Por eso es un... Me remonto a... hace casi 15 años el principal impacto que nos ocasionó sacar aquí fue el hospital de Ortega. Después del hospital de Ortega vino la Agencia de Desarrollo después de... Entonces, esa política que parece que algunos políticos que se ha hecho durante 20, 25 años de ir sacando edificios del casco histórico pues una política medio y largo plazo. Oía a nuestro concejal y quiero ser un poco ordenado porque soy terriblemente desordenado en mis exposiciones. Oía en la rueda de prensa anterior que queremos un plan y que quiere el ayuntamiento tener un plan estatal. Los problemas que tenemos son problemas muy graves y muy profundos. Y no es un problema ya de crisis porque los datos lo ha dicho antes el presidente Abadeco estamos saliendo de la crisis el año pasado ha sido un año medianamente decente porque cuando tú preguntas al comerciante que tenemos muchos compañeros ahora no te dicen qué tal vas y el optimismo moderado que tenemos es bueno a ver si me mantengo como el año anterior ya no dices que quieres crecer entonces los datos el año pasado fueron medianamente regulares pero es que efectivamente volvemos otra vez a esa recesión que teníamos ¿y por qué? pues por muchas razones pero yo básicamente las contemplo en tres hábitos de consumo están cambiando rotundamente la venta telemática por internet está ahí y nos está haciendo un daño importantísimo y no sabemos precisamente cómo competir y luego también y fundamentalmente bueno pues es que vaya a un ir y voy a lo que vaya a un ir cada vez viene menos gente vaya a un ir entonces esos problemas que tenemos son unos problemas demoledores en ese sentido y el comerciante que estamos muchos aquí pues ve que todos los días bueno pues la caja pues es difícil mantenerla me sorprende el dato que ha dado Antonio de que un millón de euros lo ha cogido precisamente desde las subvenciones de empleo el comercio yo ese dato no le tenía me gustaría desmenuzarle fundamentalmente en ese sentido porque los datos que nosotros tenemos concretamente es que el año pasado se mantuvo el empleo se mantuvo el empleo y creció muy poco en ese sentido los autónomos no podemos acceder a ese tipo de ayudas en ese sentido es para y bueno yo quería un poco en mi primera intervención el decir y el manifestar en el escenario que efectivamente este equipo de gobierno del ayuntamiento las primeras medidas que tomó fueron medidas importantes y beneficiosas para el comercio de Valladolid el que no saliera a la ciudad de la justicia como ha dicho para nosotros es una parte importantísima el bloquear de alguna forma que vengan más metros cuadrados fuera de Valladolid en ese sentido y ahí estamos el otro día teníamos otra reunión con el concejal de comercio y le decía que necesitamos otra serie de medidas importantes que tenemos que ponernos de acuerdo a través de esa mesa de comercio que esa mesa de comercio la tenemos que ampliar y tenemos que meter más concejalías porque dependemos no solo de la concejalía de comercio que ya lo ha dicho de urbanismo de medio ambiente y bueno esa es primera vez muchas gracias Javier Jaime pues nos podrías un poquito contar cómo está afectando toda esta situación y qué está pasando con el sector de la hostelería muy buenos días Ángela muchas gracias por invitarnos a estar aquí en presentes y bueno pues la hostelería en las líneas generales yo creo que afecta con el comercio realmente el 2016 fue un año que estuvo bueno prácticamente bien pero el 2017 ha empezado pues muy muy mal la verdad que el sector está muy tocado la gente los días de diario son muy duros nosotros somos los deberes realmente en el aspecto que somos una ciudad alzada con un turismo gastronómico con todas nuestras actividades eso ha hecho pues bueno que tenemos gente que nos venga pero el fin de semana claro un fin de semana no se vive al mismo afecta al comercio la hostelería del comercio va de la mano está claro se nota mucho se nota mucho en el centro pues si no hay actividad pues la gente va a tomarse su caña o su café y eso la verdad que se está notando incluso los trabajadores de los comercios que antes salían se tomaban la caña en su vinito pues ha bajado pero ha bajado con la situación económica que tenemos la hostelería la hostelería lo que hacemos es aprovechar el tirón que cogimos Vallaurid con el concepto de etapa que hemos descarrollado el turismo y eso hemos conseguido que realmente tengamos una actividad importante con acciones con muchas trabas porque por eso que está aquí el concejal si como ustedes están en esa mesa de comercio también porque pues subvenciones de un millón de euros vamos los dos se van a salir de las órbitas y encima ahora yo creo que en una ciudad bonita sobre todo el centro que tiene que tener respetando el comercio de los caparates por el tema de terrazas para evitar todos los temas pues bueno el siguiente problema que tenemos que llevamos 14 meses para tener una solitud de una terraza es bastante triste que un empresario tenga su local que necesite una terraza y tenga 14 meses de espera para poner esa terraza la contestación es que el funcionario ha estado de baja del 5 de febrero a 5 de de 5 febrero de 2016 a 5 febrero de 2017 y por eso no se tramita tenemos ahí 60 y picos pendientes pendientes como otras cosas y la verdad que la situación es dedicada la verdad que estamos preocupados y la prueba está en el cierre de locales cierre de locales que además después es malo porque ese local se cierra y se abre pero ese que lo abre ponemos a los coas al precio barato con una estrategia un poquito lo que es la austeridad y la oliva o sea tiene un caché una calidad con estos concursos y eso hace bastante bastante daño la salida de las administraciones del centro ha afectado muchísimo los locales que realmente la gente sale a tomar el café porque mañanas no lo tienes aunque bien es cierto que donde se van las periferias sensibilidades para dar servicios pero bueno todos somos dos muchísimas gracias Jaime bueno un poquito ya visto un poquito las políticas actuales del ayuntamiento y está también un poquito pues la realidad que tenemos en Valladolid yo lo que quería preguntaros es bueno mirar un poquito hacia adelante mirando hacia el futuro qué propuestas qué medidas qué actuaciones consideráis que son las que hay que hacer pues para intentar darle una vuelta a la situación que realmente estamos viviendo ahora bueno lo primero agradecer a a Tresmedia y a su director regional a la gente que nos acompaña pues el interés también que demuestra por el comercio y por estar hoy en esta jornada en esta cobertura tan más guiada en una jornada que ha apuntado visto la relación de ponentes y participantes que antes ha comentado Ángela pues al tratar digamos algo muy interesante y al tener conclusiones voy a intentar aclarar Javier el tema porque nunca lo hemos puesto encima de la mesa pero bueno las ayudas hay dos bloques de ayudas principales una que es directamente para las actividades y otros 150 millones son ayudas que se dividen el sector comercio ha recibido de las subvenciones a la creación de empleo del año 2016 una de cada cuatro ha ido destinadas al sector comercio aproximadamente 100 ayudas con una medida de 5.000 euros tenemos 500.000 euros y otra línea de ayuda que es las ayudas a la creación de empresas al pequeño empresario que quiere montar un negocio en el comercio el sector comercio ha recibido una de cada tres ayudas una de cada tres actividades que han sido apoyadas con una ayuda de 3.000 euros a sus gastos iniciales han sido del sector comercio no sé la amplitud de definición del sector comercio si es en ese sentido estricto o si es más anciano realmente ha sido el sector mayor destinatario todo el conjunto de ayudas es lo que hemos llevado pero gustosamente me paso un detalle para no tener dudas y Jaime bueno el sector no estaría dependiendo de la Macejaría de Cultura y Turismo por tanto me gustaría que vayas a una vez que seguro que como tenéis buena emoción te atenderá gustosamente pero bueno ¿cuál es la situación? bueno el año 2016 no ha sido un mal año lo comentabais antes se han incrementado las ventas un 3,9% datos del INE que son los datos más fiables de la empresa de comercio de INE en el sector nacional de la empresa un 3,9% por primera vez en muchos años desde el año 2008 no crecía tanto la actividad comercial en España esos son datos españoles en Castilla y Alejo estamos en la media estamos más o menos en la media nacional por tanto ha habido un incremento importante y en el empleo en el sector comercio casi un 2% se ha incrementado a nivel nacional en el empleo del año 2010 el sector comercial recupera recupera y va digamos cogiendo velocidad de crucero es verdad que los datos que apunta la misma encuesta del INE para el año 2017 son malos los del primer trimestre es que hay una desaceleración clara ahora mismo en términos interanuales comparado marzo del 2017 con marzo del 2016 el crecimiento no llega ni a un punto por tanto hay un claro parón en el crecimiento de esa entidad comercial que llevaba muy buena velocidad de crucero en el 2016 y eso nos sitúa en una posición complicada ¿y qué más cosas nos sitúa en una posición complicada al comercio? un nuevo enlazo con lo que hay que hacer para pues la evolución de la población vamos a tener cada vez menos población el incremento de Valladolid ya ha bajado los datos de 1 de enero en el 2017 de 300.000 habitantes no hace mucho tiempo teníamos 350.000 no hace muchos años no lo recuerdo perfectamente eso nos sitúa nos estamos perdiendo en los próximos 15 años vamos a perder 35.000 habitantes además de la pérdida por tanto vamos a tener menos compradores menos clientes del comercio es un primer escenario que es complejo y no quiero ser pesimista lo vamos a ver las fortalezas pero hay que ser consciente sobre todo de las debilidades porque eso es lo que nos ayudará a afrontar el problema más que aplaudirnos de que bien van las cosas el crecimiento económico apunta a desaceleración como ha comentado Ana 3,2% del PIB hablo del PIB de Valladolid también coincide con otros conceptos más o menos en el año 2016 en las últimas estimaciones que hace el Observatorio Económico de España Duero por ejemplo que es un contrastado de cuál es la estimación de crecimiento para la economía de Valladolid en 2017 nos vamos al 2,3 del 3,2 pasamos al 2,3 por tanto otro factor de peligro menos creación de riqueza y por tanto menos capacidad de compra en general de la economía de Valladolid el aeropuerto nos iba muy bien el año pasado y resulta que en el primer trimestre hemos perdido 41.000 pasajeros respecto al mismo trimestre del año pasado es verdad que la Semana Santa ha pillado un trimestre distinto y que se puede tener algo pero de luego también es preocupado tenemos un factor importante a favor la creación de empleo se está recuperando empleo en Valladolid hemos recuperado en un año 7.700 personas han dejado de estar en búsqueda de empleo 7.700 personas estamos en un dato bueno estamos en unos índices muy buenos muy por 13,5 muy por debajo del 15% que es el autonómico o del 18,7 que es el paro estamos bien pero hay otro problema no hay que ser conscientes nos quedan todavía 30 mil parados pero bueno en cualquier caso los ocupados solo han aumentado 1.200 el paro se ha reducido al 7.700 pero la población ocupada solo ha aumentado 1.200 y eso es porque se nos va la gente y se nos jubila la gente en la ciudad cada vez se nos jubilados y se nos va la gente y por tanto eso reduce el denominador la población que quiere buscar empleo que ya no lo busca y en cambio si se está creando empleo es importante esos 1.200 empleos nuevos creados en un año en Valladolid pero ese análisis hay que hacerle siempre comparando los dos factores pero bueno ¿qué tenemos que hacer? pues el plan integral de promoción de empleo eso es una estrategia de ciudad y como su nombre que hemos querido darle ese apellido de integral pero que tiene que implicar a muchos a muchos a toda la sociedad civil y a las administraciones públicas no vale solo con hacer un plan con el comercio si no contamos por ejemplo con los consumidores o si no contamos con los invitados o si no contamos con las asociaciones de vecinos esto tiene que implicar a toda la ciudad ese es un planteamiento trabajar con todos tiene que implicar al ayuntamiento el ayuntamiento hay áreas que tienen también mucho las relaciones con la concejalía de economía que es la que yo llevo pues el comercio está incorporado ahí por tanto nuestra relación es diaria intensa y fluida pero es verdad que la situación la actividad de urbanismo o de movilidad que son dos áreas distintas o de la policía municipal o de cultura y turismo afecta mucho al comercio de la edad pues tenemos que integrar todo eso y coordinarnos de alguna manera más sistemática eso es un poco lo que debemos hacer y luego hacer un diagnóstico de la situación lo que hace cualquier empresario que va a montar un negocio es un estudio de mercado pues entendemos desde el entendimiento que eso lo tiene que hacer el sector comercial en Valladolid y bueno ¿qué posibilidades hay de venta en los próximos horizontes de temporal? vamos a ver que se han marcado cuatro años ya estamos negociando con ellos a ver como cuál es la el horizonte temporal adecuado pero tenemos que ver un poco ese estudio de mercado decir bueno dentro de cuatro años las ventas van a aumentar o van a disminuir los consumidores nos van a demandar unos productos u otros cómo va a evolucionar la ciudad cómo va a evolucionar el transporte público un montón de cosas ahora estamos actuando de una manera que nosotros entendemos que es buena porque no que nadie se puede perder que es el año a año ya no el día a día año a año vamos viendo las propuestas que nos hacen los representantes de los comerciantes las analizamos en la mesa de comercio las aprobamos las comentamos y las ejecutan las ejecutan los comerciantes nosotros apoyamos pero tenemos que ir un poquito más allá y eso es importante dar ese salto de un sector tan importante en mayoría como es el comercio y de tanta influencia en la economía creemos que es importante y así se lo hemos propuesto vamos a ver cómo lo financiamos cómo lo llevamos a cabo hay cuestiones todavía en el aire pero eso es si la gente iremos a ver en la financiación tenemos los problemas seguramente que en el calendario de implantación pero bueno hablaremos de todo esto y luego hay un tema importante y este a nosotros nos surgen dudas también nos lo hemos propuesto los representantes que es incorporar nuestro comercio estamos hablando en Valladolid únicamente el 25% de los comerciantes tienen una alguna plataforma para vender en internet 25% y de esas únicamente del total solo hay una parte un tercio que tiene aplicaciones en el mundo que puedan operarse desde las apps de los públicos en España hay 19 millones y medio de smartphones de teléfonos inteligentes que se pueden aceptar las operaciones por lo tanto ya no de teléfonos móviles que hay bastantes de smartphones se puede comprar y se puede hacer todas las operaciones pues subirse a este carro especialmente en colectivos como la gente joven que cada vez tiene más hábitos de compra especialmente la ropa y otros viajes cuantones de cosas que se compran interesa o no al sector comercial al sector de comercio crea una plataforma propia que pueda aglutinar a todos los que quieran sumarse a ella y que sea una plataforma nunca vamos a competir con Amazon porque además va contra la esencia del comercio tradicional con el comercio lo llamamos muchas veces de proximidad porque es cercano y ese es su valor más importante es un punto fuerte es cercano es conoces a tu comerciante y el que conoce a ti como en aquel caso estar accesible es la cercanía el conocimiento la proximidad la calidad el ver el producto todo eso se pierde en internet eso se pierde por tanto nosotros lo planteamos como algo complementario no sustitutivo a la venta tradicional siempre es un complementario que no perdamos ese tren y que sea un complemento más tiene tres problemas fundamentales y de eso lo estamos hablando con las teorías en la mesa del comercio uno el costo necesita un número mínimo de comerciantes que puedan asociarse para que económicamente merezca la pena crear una plataforma online donde pueda integrarse todo el que quiera se podría ampliar a otros sectores pensando en la superería bueno a pequeñas empresas se podría ampliar inicialmente está pensado para el comercio una masa crítica mínima que los expertos hemos hablado con varias plataformas a nivel nacional con plataformas que están funcionando desde Bilbao Madrid Barcelona hemos intentado informarnos desde el ayuntamiento ver lo que se está haciendo en otros sitios hay experiencias de todo tipo fracasos sonados fracasos humanos donde las plataformas han acabado sin ningún uso y otras con más exigencia en ningún caso un éxito espectacular Madrid por ejemplo hay una plataforma que está funcionando bien pero tiene un número pequeño de comerciantes adquiridos respecto al volumen total de comercios que hay y el número total de comercios que hay en Madrid es en otro entonces hay de todo funciona bien en Bilbao funciona bien en Cataluña y en la Comunidad Valenciana pero tiene altibajos entonces ese es un problema otro problema importante que no está resuelto es que el comerciante tiene que volcar toda la información en la plataforma las plataformas te ofrecen solucionado los medios de pago la logística de transporte te ofrecen solucionada también por la red contratar ellos si quieren los comerciantes te ofrecen solucionado todo menos que el comerciante tiene que ir todos los días con la frecuencia que quiera a volcar allí su oferta comercial y esto puede ser de lo más valio pinto actualizar sus precios sus ofertas sus promociones y por tanto necesita una cierta implicación tenemos algunas dudas así como desde el momento pensamos que el plan integral ya acabó con la fe perdona tenemos muy claro que ese plan integral es muy necesario y ahora mismo el comerciante va a ir a hoy lo necesita en la plataforma de e-commerce tenemos algunas dudas estamos compartiendo con los representantes de los empresarios tenemos algunas dudas si interesa si merece la pena meterse en esta aventura desde luego el futuro la parte de la tarta del comercio que va a ser comercio electrónico cada vez va a ser mayor eso está absolutamente demostrado cada vez la parte de la tarta va a ser mayor ¿por qué vamos a no estar ahí en el sector comercial? ya veremos con coésito no pretenderemos a lo mejor tener resultados y crecer todas las ventas a los 6 meses al año esta será una apuesta un poquito más de largo plazo de medio plazo pero conviene estar ahí o no nosotros hemos puesto la pregunta encima de la mesa a ver que nos responde muchas gracias Antonio por si sea alguno queréis hablar un poquito de ese futuro que hay que hacer para rápidamente respondiendo un poco a las demandas también de Antonio lo que hace falta en varias veces demanda tú lo has dicho hay que traer población y al final nuestro comercio es un nivel del cliente del día ya no del turista hay que ser más ágil a nivel administrativo para dar salida a los equipamientos vacíos porque llevan años muchos de ellos como hacienda o el hospital cerrados los trámites entre administraciones más aún cuando sois de diferente signo político todavía existan más las cosas aquí dependemos de una administración nacional una regional y una local hay que agilizar esos trámites para que se vuelvan a ocupar rápido y vuelva a haber algún tipo de actividad en estos edificios vacíos lo que va a traer más demanda y sobre el tema de las plataformas online como ha habido muchas experiencias en Valladolid los comerciantes también están cansados de muchas pruebas que han sido fallidas y luego tenemos otra pega los comerciantes aparte de meter los datos que son nuestros proveedores nuestros proveedores muchos de ellos como son marcas son los primeros que ya se encargan de vender a través de otras plataformas online nos hacen competencia y no nos permiten vender fácilmente en las plataformas online o sea también estamos limitados por los fabricantes que te limitan a veces aunque te prohibió te dicen hasta con qué precio tienes que vender online entonces surgen nuevas variantes a la hora de estar online por ejemplo la iniciativa que tuvo Recursos el año pasado con Google de hacer los escaparates virtuales de 360 grados dentro de los establecimientos sería un primer paso o sea yo veo para un comercio más pequeño que no tenga esa capacidad de vender online yo veo más importante tener ese primer escaparate para que el consumidor cuando mire su teléfono o en su ordenador antes de salir a comprar que lo hace el 90% de los consumidores vea tu tienda como es y sepa que vendes es un primer paso a dar y luego ver cómo implementamos ese evento online que es muy difícil en muchos de los comercios de la ciudad si yo quiero decir cosas muy concretas muy concretas y breves que es lo que tenemos que hacer y empezar a incluir en ese plan lo primero es definir una imagen de marca que vaya a venir de comercio y esa imagen de marca la tenemos que tener y eso es que le puede hacer una consultora o la ministra como se está haciendo en otras ciudades más o menos equilibradas a nuestra población y a nuestro nivel económico que el comercio de Valladolid se promocione con el turismo hoy los hospederos tienen el éxito que tienen con los pinchos con las tapas y demás fundamentalmente porque se han hecho las cosas bien primero por ellos porque han apostado por ellos pero desde el ayuntamiento se ha invertido muchísimo muchísimo dinero en eso y en otras administraciones por lo tanto nosotros no podemos ir al margen del turismo ni de la hostelería tenemos que ser conjuntos y además pongo otro punto de debate debemos de estar en la misma concejalía comercio y lucha es un tema a futuro pero que debemos de estar en ese sentido has hablado y estamos perdiendo más crítica en Valladolid el transporte el transporte metropolitano todas las personas que viven esas más de 100.000 personas que viven en todo el alfó les tenemos que dejar entrar directamente al centro pero les tenemos que poner una funda roja estos señores tienen poder accesitivo y los que vivimos en el centro no nos gastamos el dinero la gente se hace mayor por lo tanto hay que dejarles entrar aparcamientos facilitarles rebajar zonas azules un montón de cosas que se pueden hacer potenciar los mercados municipales el mercado del Valladolid está siendo un éxito un éxito se está rompiendo absolutamente todos los tiempos que se han hecho en otros sitios tenemos aquí el mercado del Campillo me habías preguntado Ángela que no te había contestado pero es que cuando hicimos nuestros datos cuando se fue la agencia tributaria y la asociación el mercado del Campillo bajó las ventas el 30% perdía 700 clientes diarios era una exageración y así está y llevamos un año un año y medio para que el parking del Campillo se ponga en marcha debemos de potenciar nosotros las organizaciones que pertenezcan más comercios a nuestras organizaciones algo mal estamos haciendo no representamos más que el 20% de los comercios de Valladolid de esos 4200 comercios y debemos de estar más unidos algo mal estamos haciendo no nos estamos vendiendo adecuadamente en ese sentido la rehabilitación de las zonas comerciales y decorar yo tengo aquí una foto esto no lo vais a ver desde allí esto es un comercio de Fuente Dorada cerrado el año pasado hicimos hicimos una encuesta de las calles más céntricas había 250 comercios de los 250 comercios había 50 cerrados y da pena ver las fachadas de esos comercios pintadas suciedad salubridad un desastre eso el ayuntamiento tiene que tomar medidas y al propietario del local le tiene que exigir que el comercio esté limpio si ese local está cerrado se tendrá que ocupar pero es que hemos tenido muchísimas quejas de comerciantes que tienen pared con pared contra ese comercio y de bueno es que esto está indecente entonces eso da una imagen de ciudad de pena en ese sentido y bueno pues la rehabilitación de las zonas comerciales decorar locales edificios vacíos instalación de publicidad en las zonas comerciales y definir lo mismo que han definido los hoteles con la polémica que habéis tenido hype y demás pero nosotros queremos que desde fuera de Valladolid se identifiquen las zonas comerciales que se haga una señalítica adecuada que se vaya directamente a diferentes sitios y eso tampoco se está haciendo y en otras situaciones se está haciendo y bastantes básicamente eso Jaime Sí bueno tenemos una cosa importante para Valladolid que son los congresos estamos perdiendo una oportunidad única de ser una ciudad de congresos tenemos estamos en un sitio estratégico situado para vivir perfectamente tenemos patrimonio tenemos cultura tenemos comercio tenemos astronomía tenemos vinos y no funcionan yo no lo puedo entender la verdad es una pena porque el tema de congresos mueve mucho y además en los días del diario que los días del diario es cuando realmente la ciudad ahora mismo valoriza totalmente al ambiente esos congresos es muy importante traerlos yo sonlea un poco el porquín lo viene a Valladolid y el último que me dan es que son más caros son muy caros entonces yo creo que eso es juntarnos en una mesa que pueda tener realmente porque yo creo que hay que ofrecerles esa garantía tenemos Valladolid ahora mismo tenemos que ofrecer y tenemos que ofrecerles muchos congresos y yo creo que eso sería también un punto muy bueno para que la ciudad creciera durante todas las semanas muchas gracias Jaime yo tenía bueno enseguida hablo al público a las preguntas pero bueno por plantear otras cuestiones ahí en el abierto además de lo que es comercio y hostelería algunas ideas relacionadas también con el urbanismo con el diseño de ciudad que yo creo es muy importante quería preguntar si en algún momento se han planteado adoptar determinadas medidas como que en el centro se puedan instalar también establecimientos a lo mejor de de vinculados al sector industrial que lo que llamamos ahora mismo industrial limpia como puede ser por ejemplo pues toda la impresión 3D que no son contaminantes y que también podríamos a lo mejor facilitar que pudieran entrar o otro tipo de industria que ya no es que no tiene ningún problema contaminante y también otro tema que es importante también y tal de las razones porque el centro también hay un problema y es que muchos de los pisos que hay en el centro son muy grandes pertenecen a personas mayores que muchas de ellas pues fallecen y hay muchos problemas también con el tema de las divisiones no se pueden hacer apartamentos la gente joven no tiene capacidad adquisitiva en muchos casos para comprar estos pisos y eso está haciendo también que mucha gente joven pues está se va a ayudar a esta radio o que no pueda o que no pueda vivir en el centro porque vinculado también al tema de los locales pues también está que vemos también esa gente de de el centro porque no tenemos capacidades ni medidas que a lo mejor se puedan adoptar desde el urbanismo para conseguir que la gente joven pudiera pudiera vivir en el centro muy bien bueno pues intentaré responder a cuestiones urbanísticas que no son de mi competencia pero bueno vamos a dejar manos ahora daría una buena respuesta a tus preguntas yo intentaré solo solo intentaré pero una pincelada sobre la fluencia turística me has dado Jaime y va de las claves estamos subiendo mucho en lugar de visitar hemos subido 410.000 visitantes en el año 2016 una subida espectacular desde 360.000 las connotaciones también pero menos pero tenemos un problema que es que la gente que viene a Valladolid no tiene como objetivo comprar tiene otros objetivos a vosotros somos más mejor en este tema porque fundamentalmente es el motivo histórico artístico patrimonial cultural el gastronómico muchísimo el del vino también mucho pero los incrementos que ha habido de afluencia turística son fundamentalmente por eventos deportivos en su mayoría organizados por el Ayuntamiento de Valladolid los fines de semana por grupos del inserso que cada vez recorren más Castilla y León y se programan paradas en Valladolid son de un día normalmente no más y luego grupos también organizados de viajes por Castilla ese es el incremento viene de ahí pero no hay un incremento donde es clave que es en los congresos los congresos es clave porque eso es un turismo lo primero complementario que es de entre semana no de fin de semana complementa mucho la actividad económica la actividad hostela y hotelera durante la semana es un turismo de poder adquisitivo alto por tanto pues vamos a ofrecer las condiciones que son iguales estamos en ello en el Ayuntamiento que ofrecen unas instalaciones las que tenemos que creemos que son dignas que necesitan un retoque pero que tenemos unas buenas instalaciones para ese sector donde el 95% de los congresos que se celebran en España tienen menos de 600 participantes menos de 600 competir con IFEMA en congresos de 2.500 participantes creo que es un error un error vamos donde está el mercado y tenemos condiciones para ir a todo ese mercado estamos hablando con IFEMA saber si hay alguna vida de colaboración y que la feria de la de Abril se convierta digamos también en una colaboración muy importante con IFEMA eso nos puede traer muchos concorrupos que eran deGA vamos a jugar a tus preguntas las industrias limpias en el centro se está estudiando la concejalía de Armaí mismo lo está estudiando en la de Medio Ambiente tiene algunos problemas que es el concepto de industria limpia porque a veces la industria es limpia desde el punto de vista medio ambiental pero no tanto a lo mejor desde el punto de vista del ruido o nada más de esto, sino que hay algunos problemas con los refuerzos de competencia, como siempre pero bueno, estamos estudiando estamos estudiando también, y eso ya va muy avanzado la posibilidad de transformar locales comerciales estos que tenemos tantos vacíos que se van quedando vacíos, transformarles en las condiciones arquitectónicas adecuadas en vivienda y eso hasta ahora no se puede hacer, local solo se puede dedicar para local estamos trabajando en intentar eso se ha hecho un raster, sí, por eso estamos hemos mirado un modelo de raster pero tienen que tener unas determinadas características de los locales, estamos intentando que los dueños de los locales los limpien pero el dominio público es una cosa y la propiedad privada es unidad, nosotros llegamos a veces y llegamos a un dominio público, en la propiedad privada no podemos entrar a un local que es una persona, una empresa y dice, oiga, usted tiene todos estos socios, tiene aquí una pintada limpio de agua, estamos haciendo cosas hay calles que es especialmente preocupante como la ley de Santa María el dominio privado es muy difícil pero bueno, en cualquier caso y estamos en esa idea a ver si los locales los podemos transformar de alguna manera para que se conviertan en viviendas y haya un uso a esos locales una arrancaría para el dueño local y un uso social digamos, que haya más viviendas disponibles y respecto a las obras la legislación ha cambiado sustancialmente en los últimos años, ya para hacer una obra no hace falta en algunos casos un proyecto ni siquiera presentar una memoria lograda sino una mera declaración que luego se constata posteriormente de hecho, eso facilita bastante porque antes era mucho peor, hace años para conceder una licencia de obra de obra menor incluso era un tema complejo pero bueno, estamos en ello y ¿se puede facilitar más todavía? pues ya casi no porque si es una obra grande el proyecto es indispensable por ley es indispensable por lo tanto si no hay proyecto no puede haber licencia y si es una obra menor pues ya tenemos la declaración jurada que de momento paría esa situación y que es lo que el día del viaje es verdad que en algunas licencias importantes estamos dando prioridad sobre todo a las industriales que no haya atrasos en las licencias industriales en la empresa que quiera ampliar sus instalaciones que va a crear igual 50, 100 puestos de trabajo más o exceptos en las empresas digamos que generan una actividad económica muy corriente esa es la prioridad pero eso es otro tema desde que ustedes hemos reforzado el departamento de Bahía y Bahía y ya por último como Jaime sabía que iba a decir algo de las terrazas pues bueno venía un poco con la lección aprendida de la información del concejal de humanismo de que está pasando el tema del tema entero perdón intento responderte hay casi mil licencias actualmente en vigor de terrazas en Bahía y de mil que no son pocas en el año 2016 se han tramitado aproximadamente unas 70 que se han concedido o bien nuevas o bien de cambio de uso de cambio de número de mesas de particularidad es verdad que tenemos un número aproximadamente 40 o 50 ahora mismo paradas y se ha producido pues un bloqueo que está compartido entre el área de urbanismo y el área de movilidad porque movilidad tiene mucho que decir y la posición municipal mucho que decir es un informe previo necesario para que urbanismo conceda al final y estamos intentando pues lo que nos piden los concejales que es que tienen poca gente eso es un mal endémico en la administración pública tenemos poca gente en la que siempre se tiene la fama en las administraciones de que sobra gente y que hay muchos funcionarios y que sobra gente pues resulta que cuando llega la realidad es que tenemos dos personas de baja y larga duración que se ocupan entre otras cosas de las licencias de las terrazas y que además no podemos sufrir con agilidad porque la legislación nos lo impide estamos intentando dar una solución a eso para que haya fluido pero es verdad que también hay problemas a veces de compatibilidad a veces pues se pide una licencia en una terraza que no cumple la normativa y hay que volver a pedir datos a nosotros por eso estemos bien en general se aporta luego por los empresarios bien y hay dinamismo pero a veces no solo es la culpa de la administración pero bueno asumo la parte de la culpa que nos toca y estamos con propósito de la enmienda a veces solucionamos un problema que no es de voluntad política en absoluto no tenemos ningún problema que siempre que se cumpla la normativa las terrazas se instalen pero bien necesitamos reforzar un poco el demandamiento especialmente en el área de movilidad en la concejalía de seguridad y movilidad y estamos un poco basando en 14 meses bueno yo desde público imagino que tendréis muchas personas que hacer alguna pregunta porque bueno pues abrimos este turno de preguntas pues para todos los que estáis aquí con nosotros hola muy buenos días me llamo ¿se oye? sí no me llamo y sin micro también yo me parece que no habla 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 me llamo me llamo soy soy presidente presidente de la asociación de comerciantes Verabena de Plasencia Cáceres vengo con mis tres compañeros que son también directivos de la asociación Zona Centro de Plasencia y es que me llamo mucho la atención los representantes que estén aquí en este debate en esta jornada porque es que tenemos exactamente la misma problemática que en Valladolid no se puede entrar al centro no se puede entrar al centro para ningún concepto violado por cámara por cámaras multas aparcamientos los problemas que generan las plataformas online también estamos porque en Badajoz se creó una plataforma online y ahora en Cace estamos intentando también crear otra plataforma yo lo veo un poco complicado no sé de acuerdo porque como bien decía tiene que ser un mínimo de comerciantes y demás y bueno hemos venido desde Plasencia para compartir con todos vosotros y saber un poco la problemática que tenéis y también nosotros poder dar una respuesta también a esta problemática a la gente en nuestra ciudad me da muchas gracias pues muchísimas gracias y bienvenidos aquí a esta que también lógicamente es vuestra casa y la verdad es que sí yo creo que estamos ante una situación que tenemos una problemática común en muchas zonas de España y la verdad es que tenemos que ir aprendiendo unos de otros de las buenas prácticas que se están haciendo en otras partes tanto de España como de otros lugares del mundo intentar un poquito pues también incorporando y aplicando pues porque yo creo que el centro la verdad es que es un lugar fundamental para de vida en nuestro modelo de ciudad el centro es un espacio donde compartimos donde nos unimos donde salimos yo creo que es un modelo que tenemos que pelear por mantenerlo el debate del centro del tráfico en el centro es un debate muy viejo y que continúa en muchas ciudades y sin solucionar yo voy a dar mi opinión que es compartida por algunos expertos otros tienen otras mi opinión yo no me imagino una ciudad como Valladolid tiene dos calles comerciales fundamentalmente calle Santiago calle Mantegra y otras esas calles hace 20 años menos una y un poco menos otras tenían una acera muy pequeñita pasaban los coches había a veces problemas porque trabajabas de la acera con las bolsas alguien se imagina en Valladolid la calle Santiago y la calle Mantegra que volvamos a permitir el tráfico globalado por ellas los propios comerciantes de esas dos calles serían los primeros que se pondrían porque aumentaron las ventas de forma muy importante cuando se realizaron calles comerciales y esto no es un invento de España de Valladolid de Plasencia esto está muy inventado en Europa las ciudades más comerciales no permiten el finceso de los cascos históricos y tienen una red adecuada que es el verdadero debate de aparcamientos y ahí entramos en ¿qué es adecuado? los aparcamientos disasorios ¿cuál es la distancia que tienen que tener respecto al casco histórico para que sea atractivo para el consumidor venir dejar su coche y acercarse andando? pues ese es el debate y en eso estamos también intentando en Valladolid no obstante hay 5 o 4 aparcamientos que normalmente tienen plazas disponibles lo que pasa es que muchas veces queremos aparcar en la plaza de España que entonces está lleno es el que más utilización tiene y no hay plaza allí y nos parece que ir al Paso Isabel de la Católica que está escasamente a 5 minutos andando de este otro pues es irse muy lejos y no llegamos a un aparcamiento disasorio grande con capacidad para muchas plazas que está a 10 minutos andando de cualquier comercio del centro de la ciudad yo creo que la mentalidad europea también la tenemos que ir asimilando la buena y esa mentalidad de que no pasa nada incluso que es sano y saludable moverse andando 5 minutos 10 minutos como mucho dejar el coche y el aparcamiento y disfrutar de la ciudad disfrutar de la ciudad que es comprar tomarse un vinito tomarse la tapa hablar con la gente pasear sentarse disfrutar también del urbanismo de la ciudad eso se consigue yendo andando no con el coche hasta el centro hasta la plaza mayor porque eso hace poco el alcalde estuvo en Ahmedabad una ciudad de 9 millones de habitantes en la India el monumento más importante muy parecido al Tak Mahal estaba en el centro de la ciudad una plaza inmensa estaba llena de coches en todas las fotos que hacían los turistas lo primero que salía era un montón de coches algunos de ellos muy desventijados en una plaza delante de una preciosidad de patrimonio monumental bueno se lo comentó el alcalde de Ahmedabad y han cambiado ya la India y han prohibido aparcar en esa gran plaza porque han claramente que lo que estaban haciendo yo apuesto desde luego por las ciudades más peatonales que también directas hay más preguntas respecto a eso que estaba comentando ahora tenemos una acción importante a desarrollar y es mentalizar a la gente del hábito saludable invertir en eso mentalizar a la gente de lo que es el centro de que si no apoyamos todos un poquito esa política lo que nos puede pasar con la ciudad con la ciudad y que además efectivamente ese paseo que se da la gente un poco por el extra radio porque el médico se lo recomienda porque ya se está mentalizando de que efectivamente hay que andar con lo mínimo una hora diaria lo hagan por el centro porque ahí tenemos una base importante para mentalizar a la gente desde el ayuntamiento una buena campaña y ahí podríamos empezar ya a trabajar si la gente conseguimos porque yo la experiencia que tengo es que no tenemos tráfico de las tiendas creo que el comercio de Valladolid es tan bueno como el de cualquier otro sitio porque hay grandes profesionales en las tiendas pero además que no entran en nuestra tienda cuando entran en la tienda ya se olvidan de internet se olvidan de todo porque el trato que tienen es exquisito porque como se les atiende no van a estar en ningún momento el problema es que no pasan ni por al lado de la puerta entonces si somos capaces de que la gente se mueva por el centro de la ciudad ahí es donde estaríamos ya empezando a hacer una labor importante que seamos capaces incluso de coger desde la mano y meterse la fila pero que pasen por la puerta por el mundo y si les mentalizamos de lo que se va a ayudar de andar de pasear de ir con los niños de enseñarles la ciudad de enseñarles los bebés si es que hay niños que conocen la ciudad porque les llevan desde el colegio no porque sus padres les enseñen un poco la ciudad creo que ahí haríamos una labor importante y haríamos una labor importante si decía me decía precisamente el director de A3 Media antes de empezar la mesa redonda que es muy bueno suscitar este debate en la sociedad y que se siga hablando eso que acabas de decir es fundamental ¿qué va a pasar de los críos de mis hijos de esa banda entre 15 y 25 años que no van al comercio que compran por internet que no tienen ese hábito de compra ni de salir a pasear en ese sentido ¿qué va a pasar cuando esas personas realmente tengan poder adquisitivo y vayan a comprar? lo tenemos muy crudo entonces esa educación hay que hacerla desde los críos desde los colegios desde nuestros familiares desde nuestros hijos desde la sociedad general es que oía 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 el otro día con todo el derecho del mundo a las organizaciones agrarias que este año es un año catastrófico que este año va a ser un desastre y que hay que rescatar al campo ¿cuándo vamos a rescatar al comercio? ¿cuándo vamos a esas personas que tienen 60 años que tienen derecho y que llevan 30, 35, 40 años cotizando y que su establecimiento comercial se ha quedado obsoleto que no tienen descendencia y que quieren salir fuera del mercado pero no pueden porque hay que seguir cotizando ¿por qué no se hace una reestructuración? y seguimos sin reivindicar las cosas donde las tenemos que reivindicar en cambio deja de llover cuatro ojos todo el derecho del mundo ojo y tenemos que rescatar al campo con PAC con ayudas desde hace 25 años sé que me meto en un terreno complicado pero yo demando la PAC para el comercio hablando de concienciación que me parece muy interesante una iniciativa que muchas veces es mucho más importante concienciar desde el principio a la sociedad y determinados hábitos pero no hay que dejar atrás el comercio electrónico que son nuestros hijos los que tengamos eso no va a parar por eso creo que es algo complementario al comercio y que no se debe de perder de vista muchas veces a lo mejor en lugar de invertir recursos en crear una plataforma pero a lo mejor las empresas o los pequeños comercios no acceden a ellas ¿no sería interesante el utilizar los recursos propios del ayuntamiento primero en una concienciación a todos aquellos pequeños comercios y además invertir recursos en prepararles para estar en una plataforma se necesitan a cierta preparación y conocimiento incluso en pequeñas cositas de tecnología o tener una aplicación determinada que a lo mejor hay comercios que no tienen ese ordenador el emplear recursos en prepararles a yo creo que muchas veces en el estilo que luego puedan continuar no sé si se ha pensado desde el ayuntamiento un poco una fase un poquito previa a a estas a estas plataformas porque las plataformas ya existen si uno está preparado con la tecnología correcta sí que como se comentaba que en los días de diario pues si tiene adierto ese camino a lo mejor están vendiendo por comercio electrónico en esos días que no tienen la influencia de público entonces sí que sería muy interesante concienciar y apoyar subvencionar y formar para que puedan estar preparados a acceder a estos nacados que sin duda ninguna base de futuro pues una de las medidas que yo he incorporado el plan de extensión a la agricultura a la ciudad comercial y y tal es precisamente ese confidencial a los comerciantes lo primero de la necesidad es lo primero porque si no hay demanda difícilmente vamos a ir adelante y lo segundo pues de que bueno a lo mejor no cuesta tanto dedicarle un ratito todos los días si se sabe si se informa adecuadamente para colocar esa información y tener actualizada la página pues sí que está previsto dentro de está previsto dentro del plan si se llega a cometer esa tarea de concentración que es muy importante claro porque si no si los comerciantes no se lo creen con el comercio electrónico pues difícilmente desde las administraciones podemos hacer podemos hacer mal y luego las plataformas la verdad que hay muchas hay muchas pero el comercio quiere distinguirse no quiere estar en una plataforma de comercio electrónico de Madrid y que esté en los comercios de Valladolid quiere algo que le distinta que sea el comercio de Valladolid pero el Valladolid de tienda en tienda por ejemplo una web que ya tenemos una página web que seguramente puede estamos como podría ser la que se convierta en la plataforma de comercio electrónico y mantener el nombre pero el comerciante quiere algo que lo sienta como propio que sea su comercio que sea el de la ciudad con las plataformas más generales no suele tener éxito entre los comerciantes bueno pues muchísimas gracias a todos vamos un poquito perdonadme vamos un poquito con un poquito de retraso y ahora vamos a hacer una pequeña pausa para tomar un café y luego ya seguimos con la siguiente mesa gracias gracias